Sentido, engañado, te pido perdón Sé que no olvidaré Las promesas y amores que unir 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 ¿sabes si que? ¿lo escuché? ¿basta cuando? ¡pensante al mente ¡cigalo! ¡Aguanta! ¡guanta! 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 ¡sí! ¡tiene razón, pero sabemos que los culpables fuimos los dos. Sí, Tiene traiciones Y por estas malditas razones En vez de ti Sé que no son justas Y justas mis razones Te pido que lo olvides Te pido que lo perdamos Y hagamos el amor Si me voy Si me voy Hasta el amanecer No, 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 no No te quiero verte No escucho nada Si, si, si Hagamos otra vez No, 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 no Te quiero verte No, si, si, si Hagamos otra vez No, no, no No, 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 no No te quiero verte No, 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 no Si, si, si Hagamos otra vez No, 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 no No te quiero verte No, 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 no Si, 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 si Acabamos otra vez Otra vez No, 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 no No te quiero verte No, 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 no Si, si, si No, no, no No, no, no No, no, no